Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol Doy gracias a Dios por este día más Buenos días, alegría Buenos días, señor Sol Ya seguiré tratando de ser mejor Buenos días a la vida ¡Woo! Hola, comadres, compadres, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, este... Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que me estén viendo Tal vez me están viendo tempranito Tal vez en la tardecita, tal vez en la nochecita Este, tal vez estoy aquí curándoles el insomnio Y con mis palabras se duerman otro ratito ¡Yay! ¡Yay! Mi hija ya despertó Y ahora sí tenemos un despapalle Hoy es 16 de noviembre de 2020 Aquí está mi muñequita que igual ya se levantó Y dice, ¡Hola! ¡Hola! Y ya estamos, este... ¿Cómo se llama? Tenemos un despapalle en la misa, en la sala Porque hemos estado haciendo muchas cosas de Navidad Y pues todo se queda regado Muchas... Las decoraciones, todo eso Trastes sucios y así Pero el día de hoy Pues vamos a estar, este... Pintando Ahora sí Ya van varios videos que les prometo, les prometo Pero es que no nos daba tiempo Se nos iba rápido Pero hoy es, este... Puente largo Este... Hoy descansó mi esposo lunes Entonces ahora sí Vamos a pintar la recámara de mis hijos Y sí Le damos sus colchitas Y su decoración navideña Para su recámara, ¿verdad? ¡Qué emoción! Entonces, pues quédense en el video Y seguimos, seguimos Y pues miren, por allá está mi flaquito Por allá está Mírenlo, mírenlo Por acá está Acá está Saluda, saluda Hola, buenos días Y ahora sí Que corra el video, amiguitos Amiguitas, comadres Y compadres Me da mucho gusto saludar Los diositos Me los bendiga a todos Pues primero que nada Un buen juguito de naranja Para desayunar Así que ya estoy aquí Preparándolo Y este... Pues sí A desayunar Recuerden que en estas fechas Tenemos que consumir Mucha vitamina C Para no enfermarnos Y tener las defensas Bien fuertes ¿Qué onda con mi decoración navideña? Ahí está jugando con el celular Mi pequeña decoración Miren, ya compré una noche buena La puse ahí Y ahorita voy a estar pasando Lo que es el nacimiento Para la parte de arriba Porque ahí está muy oscuro Y no se ve Ahí me está diciendo mi esposo No me gusta abajo No se ve Hay que pasarlo para arriba Y pues aquí ya lo pasamos Para arriba Miren Aquí ya está arribita Y ya se puede apreciar mejor Ahora sí ya está ahí a la vista Fíjense que esta vitrinita Pues ya andamos queriendo Deshacernos de ella Y andamos buscando una vitrina De segunda mano En Facebook Y pues a ver si con el aguinaldito Nos compramos una Pero pues si no la compramos Pues ni modo Lo que vamos a tener que hacer es Reciclar esta Y pues ya me dio una muy buena idea Idea de mi amiga Vanessa Que siempre me comenta Este Ideas súper bonitas De cómo transformarla Y bueno Mientras tanto pues Voy a estar pintando No me vayan a decir Que por qué de amarillo otra vez Porque les voy a platicar Que si pintamos ahorita de amarillo La recámara de los niños La queríamos pintar de blanco Después de rosa, azul Y así estábamos Entre todo eso Pero la verdad es que Nos sobra todavía Mucha pintura amarilla O sea Es una cubeta De 20 litros 19 creo que trae Y nos sobra Muchísima pintura Entonces No queríamos Desperdiciar Por eso este Por eso dijimos Pues hay que acabárnosla Y como pues si Ahorita estamos Un poco cortos Nosotros planeamos Dios este Dispone Y el diablo Descompone Entonces pues decidimos Que de amarillito Pues es lo que tenemos Ahorita A ver si para el próximo año Ahorita que empiece enero Ajustamos cuentas Nuestro presupuesto Y a ver si ya podemos Comprar Una pinturita blanca Que igual ya me estuvieron Recomendando Una amiguita Y está como Fortaleza 444 Estoy bien triste Porque no tengo brocha Para detallar Solo tengo un pincel Creo que por ahí tengo una Que mi esposo ahorita Está lavando A ver si queda Pero Así es como va quedando Y mientras tanto Mi flacucho Mirenlo Por acá anda Lavando mi Mi brocha A ver si Si funciona Y mientras tanto Este Ya va a ser de comer Hoy va a ser otra vez Pescadito Porque va a invitar A comer a su hermanita Entonces este Voy a hacer pescado Como si me quedó Si me salió Voy a hacer pescado Y yo mientras tanto Me estoy apurando A Uy no Miren Servirá Tengo esponjita Yo he visto que hay Unas este De esponja Unas brochas Que son de esponja Así que vamos a ver Si sirve Pues no muy bien Pero bueno Pues la verdad Pues estoy haciendo Malabares Para pintar Y es que lo que pasa Es que nos agarró O sea se nos ocurrió Hacerlo en un día Festivo En que todo está cerrado Entonces Pues ni siquiera Tenemos a donde ir A comprar una brocha Así que pues Animado a trabajar Con lo que tenemos Y bueno pues Aquí ya estoy haciendo Las este Las cobijitas De mis bebés Obviamente en amarillo Para que les combine Para que este Para que vean Todo bien Este color sol Ahora si que Todas las mañanas Sale nuestro señor sol El señor sol sale Entonces pues Aquí ya estoy Este Haciéndoles un juego Para que las dos camas Estén igualitas Y pues no se vea Tan este Están descombinado Pues verdad Y pues aquí ya Estoy cociendo Este Mientras que yo estaba Haciendo todo esto Pues mi esposo Me estaba ayudando A hacer de comer Porque les digo Que quería cocinar Para su hermanita Que estaba Por venir a visitarnos Es una de sus hermanitas Más pequeñas De mi esposo Y pues tiene Un niño chiquito Entonces pues Los invitamos Pero pues Parece ser Que no No pudieron venir Nos dejaron plantados Miren aquí Ya estoy Este Haciendo con papel Fomi No Bueno con Fomi Estoy haciendo Pues el famoso Conito Para hacer el El arbolito Navideño Para el escritorio De los peques Aquí Aquí ya están Bien emocionados Diciéndome ¿Qué estás haciendo Mamá? ¿Qué nos vas a hacer? Ahí están Mis muñequitos Ya Este Pues sí Les digo Que pues no pudo Venir La hermanita De mi esposo La estábamos esperando Mi esposo Estaba bien ilusionado Cocinando Para ella Pero pues Lo que pasa Es que Nos mandó mensaje Que la verdad Estaba haciendo Mucho frío Y que este Y que la verdad No iba a poder venir Porque le daba miedo Que se le enfermera A su pequeño Con el frío Entonces Pues sí Este Ahora sí que nos quedamos Como novias de rancho Vestidos y alborotados Y bueno pues ya Este Comimos Este Nada más nosotros Y pues ya Este Mi esposo Pues me terminó De ayudar a Este A pintar Dijo bueno Pues ya Ya no terminó Pues ya comemos nosotros Y pues te ayudo A terminar de pintar Mientras tú haces Tus manualidades Para este Para los niños Más que nada Para pintar Atrás de las literas Porque Híjole Pesan muchísimo Entonces Pues me ayudó A moverlas Y ya pinto Atrás de las literas Y bueno pues Aquí ya tengo Todas mis bolitas Miren ustedes Aquí ya tengo Todas las bolitas Para este Para pegarle Como esferitas Al Al arbolito Miren Este Fíjense que no les estoy Explicando El paso a paso Del arbolito Porque creo que Ya está inundado El este El youtube De tutoriales De como hacer Estos arbolitos Hechos de un Cono de cartulina Pues De lo que uno Encuentre Verdad Ya nada más Uno le agrega El toque De Para ver Como sale Y pues Ya me puse A lijar El escritorio Y le voy a dar Una pintada Pero quedó Bien diluido Miren Aquí ya Ya terminé Todavía me falta Pintar Los guacalitos O este A ponerles una telita A forrarlos Con una tela Bonita Miren Aquí ya están Este Las cobijitas Que les hice Este Seguí el conejo El consejo De este De 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 Vane Que este Como se llama Que siempre me escribe Cosas Este Hazle así Hazle así Y pues Este Le estuve poniendo Ahí Este Resortito Para que Este Como se llama Quedan más justas Miren El peluchito Este De El gorro Les puse aquí Un gorro Navideño Ahí les puse Una corona Aquí les puse Estos muñequitos Navideños Este Aquí Este Pues sus luces Que ya tenían Este es el Arbolito Que les puse En su escritorio Y pues les digo Que ya había Yo pintado El escritorio Lo lijé Y lo pinté Y pues esta Su área De De estudios De los Muchachitos Y este Pues así quedó Las cortinas Que pues igual Ven que ya se las había Yo hecho yo Aquí está Pues su escobita Su trapeador Porque ellos Tienen que Este Barrer y trapear Después de que Terminan de estudiar Este Pues sí Así quedó Miren Las cortinas Que ya les había Yo hecho Desde el otro día Todavía falta Pintar el barandal Porque miren Está bien feo Lo quiero pintar De blanco Este Quiero pintar Los guacales O ponerles repisas Como igual Me recomiendo Esme Zamorano Y Este Pues sí Así es como quedó Ahorita ya La recamarita Este Ya entra más luz Por lo menos Ya no se ve Pues tan deprimente El color de la pintura Este Su coronita Quiero pintar Igual la puerta Darle otra Este barnizada Porque mi niña Ya la reté De coro Ven que a ella Le gusta decorar Este El piso Los sillones Todo Y ay Ya le dije Ya le expliqué Que no me haga eso Y ya me había entendido Pero otra vez Pues así Como quedó La recamarita De mis pequeños Bueno pues les agradezco Mucho Por ver una vez más Uno de estos videos Que yo les hago Con mucho cariño Este Recuerden que Estas fechas Son de paz Y amor Así que Y reflexión Así que les mando Un gran abrazo Bueno pues ahora sí Aprovecho para despedirme De todos ustedes Me faltó video Para aumentarle audio Este Decía yo que pues ¿Cómo se llama? Que pues estas fechas Son de reflexión De paz Y amor Y les deseo Que de todo corazón La estén pasando bien En su casita Que estén con su familia Que tengan salud Y que Diosito Me los bendiga siempre A todos y cada uno De ustedes Pues sabemos que Son tiempos difíciles Porque en mi propia casa Hemos vivido tiempos Muy difíciles Este año Pero este Con se llama Pero pues hay que Echarle ganas amigos Comadres Compadres Vamos a echarle ganas Y pues Con pequeños cambios Pequeños empujones De humor Hay que ir sobrellevando La vida Para verla Un poquito más alegre Y bueno pues Este Ya nos vamos a comer Ya me voy al comedor Les decía yo Que pues ya nos dejaron plantados Nos dejaron vestidos Y alborotados Miren hasta el collacito Ya traía yo para este Para este ¿Cómo se llama? Pues para atender a mi cuñada Vas a ver cuñada Nos dejaste plantados Pero ahorita En un día de estos Te damos la caída En tu casita Porque no te salvas Hay que convivir Y este Y pues si Mi esposo dice Bueno pues ya Vamos a comer Entonces ya no llegó Así que se fue por el pan Para acompañar el pescadito Y este Y pues ya Ya terminamos Miren Ya está Nos arreglamos Y ya Ya quedó Ahí más o menos Escombrado Y ordenado Este Pues me despido Les doy muchas gracias Por este Pues por todos Sus comentarios Por todo su apoyo Por sus críticas constructivas Porque miren Yo sé perfectamente Que su servidora Pues no es una decoradora De interiores Solamente soy Un ama de casa Común y corriente Pues tratando de superarse Tratando de este De ser mejor cada día Y pues Sus críticas me ayudan No me importa Que me digan Ay está bien feo Y este Te quedaría mejor así Porque pues yo Bien humildemente Les acepto el consejo No más no sean crueles conmigo Porque me van a hacer llorar Bueno Dice el dicho Sin bullying No hay amistad Así que nosotros Ya somos amigos Y seamos de confianza Ah no No se crean Este con se llama No este con se llama No crean que soy así bien Este desgorrosa Bueno amigos Les mando un fuerte abrazo Este A lo mejor Este video Yo sé que lo van a estar Ustedes viendo Con una semana de retraso Porque hagan de cuenta Que yo les grabo Y pues para no atrasarme Y pues traerles Contenido Lo que es lunes Miércoles Y viernes Y no irme atrasando Pues como que voy grabando Trato de grabar Todo lo que puedo Este en unos días Y pues este Se los subo todo Y pues después ya Este como se llama Pues a ustedes les sale Como con una semana De retraso el video O sea hagan de cuenta Por ejemplo Hoy es 19 de noviembre Y creo que esto Les va a salir Como por ahí Del 24 25 de noviembre No tan atrasada la cosa Pero pues Este como se llama En instagram Si estoy más al corriente Pero bueno Este como se llama Pues leyendo sus comentarios Y todo eso Yo se los agradezco mucho De verdad Me hacen muy feliz Porque pues estoy bien solita Amigo Entonces Me agrada mucho Interactuar con ustedes Les mando un gran abrazo Me despido ahora sí Porque están reclamando Mi presencia ya en el comedor Me dicen Ya vente a comer Que estés ahí encerrada Hablando sola Como loca Yo les digo Estoy hablando con mis comadres Y mis compadres No estoy loca No se crean Bueno ya 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 Porque ya este Como se llama Ya me estoy pasando de De chistosa Muchas gracias En serio amigo No tengo Palabras para agradecerles A todos ustedes Nos vemos en el próximo video Les mando un abrazo Que Diosito me los bendiga Hoy y siempre Que les ponga ángeles protectores Para que los resguarden Con sus alas Y los cuiden Y pronto pues voy a estar Haciendo ya los videos De complacencia Porque ya me pidieron Varios videos Este Y que no les he podido grabar Como las rutinas De noche Día Este El tourcito Por mis plantas Este Como se llama Este Este Como Este El video De como sobrellamamos El matrimonio Mi esposo y yo Diez años ya de matrimonio Este Nuestra historia Es cincuenta cosas Sobre mí Pues Todavía Todo lo tengo apuntado En una libreta Y este Y pues se los voy a ir sacando Pero este De este año no pasa Que yo les complazca Con todo lo que Me han estado pidiendo Así que Pues este Ahora si Ya me despido Mantengan mi paciencia Me despido Y pues bye Que tengan una bonita semana Creo que esto va a salir En miércoles Así que Bonito miércoles Y sale el lunes Bonito inicio de semana Y pues ahora si Bye amigos